Esta chica desapareció misteriosamente después de llegar a su escuela. Sus padres y la policía la buscaron por años sin obtener rastro alguno. Pero cinco años después la encontraron dentro del armario de una casa completamente viva. Sí, así como lo escuchas familia, esta no es una historia más en donde el final es aterrador y triste. Sino todo lo contrario. Este es un final feliz, pero que te va a dar un poquito de coraje. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. Natasha Ann y Ryan nació en Rockhampton, Australia en 1984. Cuando tenía 14 años de edad para el 31 de agosto de 1998, se bajó del asiento trasero del auto de su madre para entrar al colegio exactamente a las 8.15 de la mañana. Pero esa misma tarde desapareció y no volvieron a saber más de ella. Inmediatamente se alertó a las autoridades, quien haciendo su trabajo detectaron lo que para ellos era el primer sospechoso. Se trataba del mejor amigo de Natasha, un chico de ascendencia maorí llamado Maioa Tokotawa, quien tenía 15 años. Él había sido la última persona que había estado con ella antes de que se esfumara. Los dos se conocieron cuando eran más pequeños y enseguida encontraron puntos en común. Los dos tenían vidas que no les gustaban, por lo que en su afán de librarse de sus problemas, empezaron a experimentar con sustancias indebidas. Y tan solo una semana antes de la desaparición de Natasha, su mejor amigo sufrió un episodio en su vida. Bastante, pero bastante terrible. Ellos se encontraban juntos en un lugar donde solían consumir esta clase de sustancias. Había allí dos hombres grandes que el chico conocía solamente de vista. Pero lamentablemente estos hombres tenían malas intenciones con él. Esa noche el mejor amigo de Natasha fue manipulado en contra de su voluntad, por un tipo llamado Leonard Fraser, para finalmente aprovecharse de él. Natasha estaba en el lugar, pero no pudo ayudarlo, pues ella estaba completamente en shock. Siete días después de este terrible episodio, sin haber denunciado a la policía porque le daba vergüenza, Maioa, el mejor amigo de Natasha, ahora era señalado por la desaparición de su mejor amiga. E inmediatamente lo pusieron a él y a su familia bajo seguimiento, al menos las siguientes 24 horas. Pero ya sé que para este punto te estarás preguntando qué tiene que ver lo que le sucedió al mejor amigo de Natasha, con lo que pudo haberle sucedido a Natasha. Pues es importante que lo conozcas. Pues a continuación te contaré algo que este hombre, el mismo que le hizo daño a su mejor amigo, hizo con otra chica, otra niña de tan solo 9 años, y que en su momento creyeron que podría estar también relacionado con la desaparición de Natasha Ryan. Ante la ausencia de pruebas que incriminaran a Maioa, debieron dejarlo en libertad, pero aquel arresto lo marcaría para siempre, pues todas las personas lo tachaban de las peores formas posibles. Las cosas para él cada vez empeoraban, por lo que su padre Alistair se hartó de la persecución y decidió mudar a la familia de Ciudad. Sin embargo, con el caso de Natasha, todo siguió igual hasta el 22 de abril de 1999, pues ese día una pequeña llamada que era Steinhardt, de 9 años, vestida con su uniforme verde, caminaba hacia su colegio en North Rockhampton, cuando se le perdió el rastro. Tal cual como había sucedido con Natasha, pero esta vez actuaron rápido, y la policía descubrió que había sido un tipo llamado Leonard Fraser, quien la estaba acechando. Sí, aquel mismo tipo que le había causado daño al amigo de Natasha. Ahora este tipo también estaba involucrado no solo con lo que le había hecho a esta pequeña, sino también con lo que probablemente este tipo pudo haberle hecho a Natasha Ryan. Pero, ¿algo tenía que ver o vendría algo mucho más extraño que absolutamente nadie se esperaría? Jonah Fraser luego de aprovecharse de Keira y causarle el horror se deshizo de ella, pero por fortuna Fraser fue atrapado y la terrible noticia empezó a hacer pensar que a Natasha podría haberle pasado algo similar en manos de este hombre. Ya en la cárcel el hombre confesó a otros presos que en realidad, él había enviado al otro mundo a muchas más mujeres. Incluso dio nombre si condujo a los detectives hasta donde estaban las pruebas de todo lo que él decía. El sospechoso daba con el perfil, había actuado repetidamente en el área, y se le adjudicaban varios casos más, por lo que empezaron a pensar seriamente que Natasha podría haber tenido el mismo final en manos de este terrible monstruo. Por ello, la policía planeó otra estrategia. Con la ayuda de su compañero de Zelda, consiguieron una confesión. Él terminó diciendo que había encontrado a Natasha Ryan en un cine y después de cometerle el horror, terminó por enterrarla debajo de un árbol de mango cerca de un lago, en los alrededores de un aeropuerto. La policía entonces creyó haber hecho un buen trabajo, pero fracasaron en la búsqueda de Natasha. De todas formas, el caso le fue endilgado a Fraser, y fue a juicio también por ello. Sin embargo, algo mucho más misterioso y bastante impactante estaría por suceder. Natasha, al parecer, con lo que se sabía hasta ese momento, era una chica conflictuada. Se escapaba, mentía, consumía sustancias indebidas y había intentado privarse de este mundo. Poco tiempo antes de desaparecer, ella le había dicho a un consejero escolar que estaba embarazada, y esto orillaría que se escapara de casa con su novio. En ese momento, un chico llamado Scott Black, que tenía 22 años, sin embargo, la chica volvió a casa, y esto había pasado tan solo un mes antes de que volviera a desaparecer. Pero ahora no encontraría ni una sola pista de qué es lo que podría haberle sucedido. Cuando ocurrió esta segunda desaparición, al primer lugar al que acudió la policía fue a la casa de Scott Black. El novio aseguró que esta vez no sabía nada de ella. Los detectives revisaron toda la casa y le creyeron. Tres años después, en mayo del 2001, cuando Natasha hubiese cumplido 17 años, sus familiares finalmente aceptaron la idea de que se había ido de este mundo, por lo que llevaron a cabo su funeral. Pero tres años después de haberse resignado, ahora sí, vendría una noticia que dejaría a todos completamente atónitos. Tres semanas antes de que empezara el juicio en contra de Fraser, se cree que una chica llamada Sally dijo que Natasha no había dejado este mundo, sino que Natasha se había escapado para vivir con su novio Scott Black. El oficial en turno que recibió la llamada intentó rastrearla, pero fracasó y se olvidó del asunto por completo. Sin embargo, habría una llamada más, donde en forma anónima una persona dio más detalles al respecto. Esta persona dijo que Natasha Ryan estaba viva y dio un teléfono. La policía siguió el rastro de la línea hasta la avenida Mills. Habían pasado casi cinco años desde que Natasha había desaparecido, y por fin estaban obteniendo una pista que podría resolver su caso. Para el 10 de abril del 2003, la policía halló una casa en North Rockhampton. Fueron habitación por habitación revisando absolutamente todo, pero al abrir un armario, en uno de los dormitorios, se llevaron la sorpresa de sus vidas. Allí dentro estaba currucada una chica, y esta chica era Natasha Ryan. Sí, familia, la chica estaba viva, estaba en buenas condiciones, y realmente el motivo del por qué había desaparecido es porque ya no quería seguir viviendo su vida de antes, sino que ahora quería rehacer su vida con su novio Scott Black. Sí, ya sé, familia, una completa locura. ¡Wow! La chica que ahora ya tenía 19 años estaba pálida, pero en perfecto estado de salud. Inmediatamente la chica no tuvo más remedio que revelar la verdad. Contó que había estado viviendo siempre con su novio Scott Black, y que había ignorado deliberadamente todos los pedidos de sus padres para su aparición. A pesar de las masivas búsquedas que desató, consiguió mantenerse oculta. Con su pareja compartió primero una casa en Japón, Queensland, pero unos seis meses atrás habían regresado a la zona de Rockhampton, porque a Scott, quien era repartidor de productos lácteos, lo habían trasladado por su trabajo. Desde entonces estaba viviendo a solo dos kilómetros de la casa de su madre, Jennifer. Así es, la chica, Natasha Ryan, habían pasado cinco años, y al menos durante el último tiempo, la pequeña, que ahora ya no era tan pequeña, estaba viviendo a tan solo dos kilómetros de la casa de su madre, quien creía que su hija estaba. Tan solo imagínense el impacto que fue después no solamente para su madre, para su padre, sino también para todo el vecindario, y para todos los familiares de esta chica. Una completa locura familia. ¡Wow! Pero ya sé que para este punto te estarás preguntando cómo es posible que hayan podido librar así tan fácil a la policía. Básicamente porque nunca salía de su casa, no se juntaba con nadie, y si salía lo hacía de noche. Cada vez que entraba alguien que no fuera Scott a la propiedad, ella se escondía en ese armario. Durante el día cerraba las cortinas para que nadie la viera. El resto del tiempo lo pasó cocinando, cosiendo, leyendo, estudiando alemán por internet, y haciendo gimnasio con aparatos que tenía instalados en la casa. Si mandaban cosas a lavar, jamás mandaba prendas de ella. Cuando aparecían los familiares de Scott, ella se escondía por horas en el armario hasta que se fueran. Todo el mundo creía que Scott vivía solo, pero la realidad era que también estaba Natasha con él. Al día siguiente del hallazgo, el 11 de abril del 2003, le dieron la noticia al padre de Natasha, un hombre llamado Robert Ryan. Robert, para ese momento, quedó completamente petrificado, pues para él, su hija había dejado este mundo unos años atrás. Y ahora la noticia lo había dejado completamente atónito. Robert Ryan casi se desmayó al instante, pues su adorada Natasha estaba viva. Apenas se supo la noticia, el manager de un programa voló para hacerle un ofrecimiento a Natasha Ryan por 120 mil dólares para obtener la exclusiva. La revelación de que estaba con vida no solo provocó alegría, sino también una tormenta de rabia. Hubo serios cuestionamientos a la policía por no haber podido encontrarla antes. Sin embargo, pese no haberle hecho daño a nadie, sus mentiras traerían consecuencias. Natasha y Scott tuvieron que enfrentar cargos por lo que habían hecho, pues no solo hicieron sufrir a su familia, sino que también la policía destinó mucho dinero para su investigación, pues su búsqueda le costó al Estado entre 250 mil y 400 mil dólares. Por su parte, Natasha debió pagar 3 mil dólares de multa y otros 16 mil por los gastos generados. Sin embargo, Natasha consiguió sacar mucho más rédito de su delito que lo que gastaron las autoridades. En esta etapa cambiaron de vida, Natasha empezó a reintegrarse a la sociedad y comenzó a estudiar enfermería. Cuando terminó, consiguió trabajo en una clínica. En el año 2005, a Scott le dieron 3 años en prisión por perjurio, pues cada vez que le habían preguntado por ella, él había mentido. Sin embargo, solo cumplió un año de cárcel y debió pagar 16 mil 740 dólares. Desde el principio, fueron muchos los medios que apostaron por exclusivas y pagaron fortunas. Convertida en celebridad, protagonizó su propio documental para el programa australiano, 60 Minutos, donde actuó como había sido su vida escondida desde 1998. Hasta posó para fotos dentro del famoso ropero donde se había cobijado. A los australianos no les parecía bien que cobrara para contar su historia, luego de haber hecho gastar tanto dinero al Estado. Incluso el propio padre de Natasha dijo que la idea de vender la historia era completamente atroz y no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo su hija y su novio, pues sacando dinero de su historia. En el año del 2005, también se pudo comprobar que al menos Natasha Ryan había recibido unos 120 mil dólares por entrevistas. En septiembre del 2008, Natasha con 24 años y Scott con 31 concretaron lo que tanto querían, que era casarse. Amigos y familiares ya habían perdonado a la pareja y disfrutaron del festejo. Pero, ¿qué creen que fue lo que sucedió exactamente en su boda? Sí, estos volvieron a sacar crédito de su historia. ¡Wow! Increíble. De verdad, increíble. Natasha volvió a hacer dinero en esta oportunidad y vendió la exclusiva al medio Women's Day por 200 mil dólares. Durante la ceremonia hubo muchísima seguridad. Los invitados fueron escaneados rigurosamente y estuvo prohibido sacar fotos o videos. Y así es como termina una de las historias más extrañas, bizarras, misteriosas. No sé cómo tú le quieras llamar a este tipo de historias. Sí, a pesar de que no fue una historia con un final triste, aterrador, cruel, macabro, fue una historia con un final feliz. Y sí, preferiblemente que este tipo de historias pues siempre llevaron un final feliz. En esta historia en particular creo que a mucha gente la dejó con un mal sabor de boca al darse cuenta que la chica pudo haber hecho las cosas de distinta forma y quizá no se hubiese hecho tanto alboroto, no se hubiese gastado tanto dinero en su búsqueda y pues obviamente ella y él no habían podido sacar pues crédito, sacar algún tipo de ayuda económica. Ayuda, no sé si llamarlo ayuda, pero bueno. Sí, sacarle provecho a su historia que en teoría no le había pasado nada y que por mucho tiempo creyeron que había sucedido algo verdaderamente macabro. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que crees acerca de esta historia? Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, familia, también los invito a que me sigan en mi otra página de Facebook que te dejo en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco y por allá estoy estrenando un nuevo formato de videos que se tratará sobre relatos de películas, series y cortometrajes, entre muchas otras cosas más. También a los de TikTok, a la comunidad de TikTok vayan a seguirme en mi otra cuenta de TikTok, esta que están viendo en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco y por allá se va a estar estrenando un nuevo formato de videos. A los de YouTube, quédense porque aquí se va a estrenar todo esto. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.